A ti te canto, menor camina, tierra querida de luz de amor Porque en tu suelo, junto a tu mar, bajo tu cielo, pude soñar Volveré a venir, para encontrar ese destino que acallará al fin y alcienda Volveré a venir, para encontrar ese camino que nos unirá hasta la eternidad A ti te canto, menor camina, tierra querida de luz de amor Porque en tu suelo, junto a tu mar, bajo tu cielo, pude soñar Volveré a venir, para encontrar ese camino que nos unirá hasta la eternidad Volveré a venir, para encontrar tu cariño y de mí seguirá al fin y soledad Volveré a venir, para encontrar ese camino que nos unirá hasta la eternidad Volveré a venir, para encontrar ese camino que nos unirá hasta la eternidad Volveré a venir, para encontrar ese camino que nos unirá hasta la eternidad ¿Qué carita tienes tú, de amorcito jugador, rostro de queridí? Vivir en la tierra quisiera contigo y al cielo llegar unida a mi ser con tu querer. ¿Qué carita tienes tú, de amorcito jugador, rostro ideal de amor? Dultura de mieles, perfume de rosas, confío tendrán también para mí tu corazón. Y sabré que bella es la vida y sabré que dulce es amar, amar queriendo tú jugar. ¿Qué carita tienes tú, de amorcito jugador, rostro de queridí? ¡Gradita tus labios quisiera encontrarme! Y así yo tendré también, madre, que es merecido mía Y sabré que bella es la vida Y sabré que dulce es amar, amar, queriendo tú jugar Y esa duda tienes tú, y así de juguetón, cara de hacer sufrir Juntito a tus labios, quisiera acercármete Y así yo tendré la prueba de que seré feliz Y así yo tendré la prueba de que seré feliz ¡Gracias!